Hoy os traigo el setup que mejor me funciona para el Citroën C4 World Rally Car en el Rally de Finlandia. Ahora vamos a hacer una prueba para que veáis cómo se comporta el coche. La verdad que va bastante bien, bastante fino. Y luego al final del vídeo os dejo con el setup en sí. Así que nada, vamos a darle. Si a ti también te mola el mundo del sim racing, que sepas que en la descripción de este vídeo tienes un enlace con descuento a Simify donde puedes encontrar volantes, cockpits y cualquier otro producto relacionado con el sim racing a un precio muy interesante. 5, 4, 3, 2, 1, ya, 50, izquierda con rasante, 70, izquierda con salto, 80, a izquierda levanta con rasante, larga, se cierra con saltos, hacia bache, para derecha 6, corta con salto, aquí a izquierda 5, larga, se cierra con rasante, 30, derecha 5, 50, derecha 6, se cierra 4, corta, pasa cruce, para izquierda 6, 30, derecha 6 pronto, con salto, 70, a izquierda levanta, levanta, hacia derecha con rasante, 40, izquierda 3, se cierra mediana, 30, derecha 6, se abre con rasante, larga, frena, 80, derecha 2 tarde, mediana, pasa cruce, 50, izquierda 6 con rasante, se abre larga, 190, izquierda 6 con salto pequeño, levanta, 220, giro a izquierda 1, 180, puente, 40, giro a escuadra izquierda, no se ve, hacia izquierda 6, 50, derecha 6, se cierra 4, 100, salto, 90, salto, 90, a derecha levanta con rasante, 80, a derecha levanta con rasante, 30, rasante pequeña, 100, izquierda 5 tarde, 200, rasante pequeña, 280, levanta, a derecha levanta, se cierra 4, 50, derecha 6, 100, derecha 6, corta con salto, 40, izquierda 5 con salto, 120, cuidado, derecha 5 con rasante, para izquierda, cuando corta, 100, levanta, rasante, 30, izquierda 3, se abre, 50, derecha 6 con rasante, mediana, se cierra 3, larga, 50, izquierda 6 con rasante, 60, derecha 1, corta, en casa, 70, izquierda 6, se cierra, 40, derecha, 90, derecha, 90, giro a horquillo, muy cerrada, derecha, para izquierda 6, se cierra, 4, corta, hacia derecho 5, corta, 70, izquierda 6, 130, izquierda 3, por dentro, 30, rasante, 220, izquierda con rasante, 110, levanta, derecha con rasante, 10, giro a horquilla, acierta derecha, 160, para meta, 200, paramos, vale, un tiempo de 3 minutos, 8,2, bueno, este es el mejor tiempo que conseguí hacer de momento, ya veis que aquí la gente va literalmente volando, pero bueno, ya veis que el setup va bastante bien, hace que el coche sea bastante ágil, luego ya sería cuestión de tocar las marchas en función del tramo en el que vayáis a correr, alargarlas o acortarlas, en función de si tiene muchas rectas o no, y nada, ahora os dejo con el setup. Espero que os haya servido el setup y si queréis otros vídeos con otros coches en otras localizaciones, dejadme en los comentarios. Sin más, me despido. Dadle like, suscribiros y activad la campanita para más. Hasta la próxima.